Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Gran respaldo en forma de votos y de aplausos ha recibido el decreto de la nueva normalidad hoy en el Congreso. El Partido Popular finalmente se ha sumado a esta norma para regular la salida de la crisis del COVID-19. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ni los nacionalistas catalanes ni Bildu ni Vox se han querido sumar a la convalidación de este decreto que trata de buscar soluciones sanitarias para salir de esta crisis. Más satisfecha se muestra hoy la Junta de Castilla y León tras conocer que la Fiscalía archiva la denuncia sobre la instrucción para no derivar a ancianos de residencias a hospitales durante la pandemia. No obstante, se mantienen abiertas una veintena de diligencias penales por la gestión de estos centros en nuestra comunidad. Por eso, se trabaja ahora para revisar su funcionamiento, aunque sus profesionales ya advierten que son centros donde se cuida, pero no se cura. Medicalizar fuera de estados de alerta sanitaria las residencias no estamos de acuerdo. Esto no puede ser ni un hospital ni un hotel. Mañana, previsiblemente, se aprobará en un Consejo Extraordinario de Ministros la prórroga de los ERTE hasta septiembre. Daniel de la Fuente, Madrid, ¿no ha sido fácil ni rápido el acuerdo entre gobierno patronal y sindicatos? No, para nada. Muy buenas tardes. Ha sido más bien complejo. Han tardado muchas semanas y ha sido prácticamente al final, porque quedaban apenas cinco días para que finalizase esa ampliación, que era hasta el 30 de junio. Hoy, las tres partes implicadas, gobierno patronal y sindicatos, se han dado el sí definitivo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. La mayoría de los parques infantiles de nuestra comunidad siguen precintados, pese a haber terminado el estado de alarma. Algunos alcaldes lo achacan al elevado coste para desinfectarlos. Luego veremos cuáles. El calor ha cedido parte del protagonismo a los chubascos y tormentas, pero a partir de mañana tendremos tiempo cada vez más tranquilo y temperaturas cada vez más altas. El fin de semana volverá el sol y el calor. Y hoy arrancan las rebajas de verano en las grandes superficies. José Ángel de Caso, Salamanca, ¿qué ambiente hay? Y sobre todo, ¿se están respetando las medidas de seguridad? Desde luego, buenas tardes. Así lo hemos podido comprobar. Nada que ver, no obstante, el goteo que hemos visto de gente con esas imágenes que tenemos de años anteriores, de entrada en masa y de golpe a los diferentes establecimientos. Apenas se han producido colas, cuando éstas tenían lugar, se han respetado las distancias de seguridad y venían más motivadas por el hecho de tener que aplicarse el gel desinfectante que por problemas de apuro en los diferentes comercios. Pistoletazo de salida para un periodo de rebajas que esperan sirva para impulsar las ventas inexistente prácticamente durante tres meses. La decisión de la Junta de no trasladar a algunos pacientes de residencias de ancianos contagiados por coronavirus a los hospitales ha sido la gran polémica de esta pandemia, no solo en Castilla y León, sino también en otras comunidades, sobre todo en Madrid. Pues bien, la Fiscalía ha archivado la denuncia del defensor del paciente contra este protocolo y Sandra Martínez, Urgos, ¿qué argumentos jurídicos expone la Fiscal Superior de Castilla y León? Muy buenas noches. La presidenta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha mostrado satisfecho con esta resolución. Este hecho viene a dejar claro de una vez por todas algo que los números, que las informaciones que les hemos dado todos estos días no dejaban lugar a dudas. Me alegro que haya sido así de rápido y me ha alegrado este de la mañana. Lo que está claro es que el modelo actual de las residencias no funciona y ha quedado en evidencia que no ha sido capaz de combatir la pandemia. Por eso, el gobierno regional trabaja ya en reformular y revisar estos centros. Los profesionales que trabajan allí tienen claro que las residencias no se tienen que medicalizar porque están para cuidar a los mayores y no para curarlos. Este es el hogar de Mercedes. A sus 106 años vuelve a disfrutar del aire fresco. José María es su médico. Lleva 23 años dedicado a las residencias de mayores. Que si yo tengo que recetar algo, tengo que ir a mi médico compañero para decirle, oye, he recetado no sé qué, me lo recetas. Para esto no hace falta tener un profesional, para que otro te haga el trabajo después administrativo. No tiene ningún sentido. No puedo pedir una prueba complementaria, no puedo pedir una analítica. Reclama que se dote de funciones a los médicos de residencias. Todo el mundo habla de la coordinación sanitaria, de lo imprescindible que es, de lo magnífico que es, y no llega. Esa carencia de coordinación ha sido uno de los problemas en la crisis del coronavirus. Culpabilizar al modelo me parece una frivolidad tremenda. Medicalizar fuera de estados de alerta sanitaria las residencias no estamos de acuerdo. Esto no puede ser ni un hospital ni un hotel. Somos centros para cuidar, no para curar. Todos defienden a ultranza el modelo residencial como una extensión del domicilio, pero hay demandas para mejorar la atención. Tenemos claro que se necesitan centros intermedios para casos de rebrotes de COVID, de tal manera que seamos capaces de cortar la cadena de contagio. No quieren que el modelo cambie, pero sí son conscientes de que es necesario impulsar otras tendencias. El llevar la asistencia dentro de lo posible al domicilio. Despacio, a ritmo lento, va volviendo una relativa normalidad a las residencias. Atrás queda el silencio del aislamiento que ahora por fin empieza a estar acallado por los sonidos del día a día. Pues las residencias de ancianos siguen siendo foco de contagio pese a estar en este nuevo estado de nueva normalidad. En Madrid la comunidad ha prohibido la entrada a visitantes a 44 residencias tras haber detectado varios casos positivos. Pero no son los únicos casos. También en la capital de España, en el aeropuerto de Barajas, se han detectado 32 positivos que habían llegado durante los meses de mayo y junio y de los que 5 fueron hospitalizados. Otro rebrote se ha producido en el centro de acogida de Cruz Roja en Málaga con 80 positivos. Y por último, les contamos que sigue en búsqueda de captura el paciente cero del brote de coronavirus de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. Esta tarde, Fernando Simón hablaba del riesgo de este tipo de rebrotes. Escúchenme. Da la sensación que nos mantenemos bien, pero hay que ser muy prudentes. Un brote que se nos escape durante más tiempo de la cuenta y puede pasar, puede generar transmisión comunitaria de nuevo. No todo son malas noticias. También hay avances médicos y científicos. La Agencia Europea del Medicamento da luz verde al primer fármaco para tratar el COVID-19. Ha recomendado autorizar la comercialización condicional del antiviral Remdesir para el tratamiento en adultos y adolescentes de 12 años con neumonía grave que requieran oxígeno suplementario. El Hospital de Salamanca era uno de los elegidos para probar este fármaco. Seguimos pendientes del caso de la niña de tres meses que estuvo ingresada una semana por posible maltrato de sus padres. Ya está dada de alta, pero Estefanía Ureña, la Junta mantiene la tutela de la pequeña. Sí, José Luis, hasta que no se esclarezca cómo se produjeron las lesiones que han mantenido durante una semana ingresada en el hospital a esta bebé de tres meses, es la Junta de Castilla y León la encargada de la tutela de la menor. Esta mañana el vicepresidente IGEA lo dejaba bien claro. La niña no regresará con sus padres hasta que se valore el riesgo y su entorno social. Ahora mismo es el juzgado de instrucción número 6 de Valladolid el encargado de la investigación. El juez está a la espera del informe del médico forense que establecerá si las lesiones son compatibles con la versión del padre que niega el supuesto maltrato y lo atribuye todo a una caída accidental. Los parques infantiles siguen precintados en muchas ciudades porque los ayuntamientos ven muy costoso tener que desinfectarlos todos los días. Los niños juegan al lado en bancos y jardines, pero no pueden subirse a los toboganes. Solamente están abiertos todos los parques de Palencia y Ávila. En el resto de ciudades están casi todos precintados. Los alcaldes socialistas de Burgos y Valladolid recuerdan que es muy costoso y complicado desinfectar a diario. Óscar Puente, de hecho, lo cifra este gasto en 300.000 euros anuales. Mientras, los padres tienen diversidad de opiniones. Los pequeños ajenos a esta polémica juegan con el resto del mobiliario. Llevan tres meses mirando el parque de reojo. Sé cuándo empezar con la návila. No tocan columpios ni toboganes, pero sí otras cosas. Hago carreras con la bici, otras veces cojo el balón y juego al fútbol. ¿Y qué opinan padres y abuelos? Ellos tienen ganas ya de que los abran, porque están así un poquillo aburridos. Hay tantas cosas que están abiertas y otras que no, que es una incongruencia. Si la cuestión es minimizar riesgos y es un riesgo, pues es una de las cosas que pueden soportar. Según la normativa de la Junta, los ayuntamientos deben desinfectar a diario los parques para abrirlos. No tenemos recursos para garantizar una desinfección diaria en los 176 parques infantiles que tenemos en la ciudad. Es que es muy bonito ponerlo por escrito en un acuerdo y que los ayuntamientos se las apañen. Valladolid tiene que modificar presupuestos y contratos de limpieza. Ponerlos en marcha con las normas dictadas por la Junta, estamos hablando de más de 300.000 euros. Ellos volverán a disfrutar. Así podemos tirarlos por el togado cuando nos llueva. Pero por cuánto tiempo dependerá de la responsabilidad de los mayores. La Junta recomienda que solo juegue un niño por cada cuatro metros cuadrados. Pablo Casado ha anunciado desde Guipúzcoa que el PP iba a votar a favor del decreto de nueva normalidad esta mañana en el Congreso. Así, el Gobierno ha conseguido un amplio apoyo a esta medida. En Madrid está Daniel de la Fuente. Buenas tardes. ¿Qué ha hecho que los populares se decanten por el sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. La llave para desbloquear esa negociación ha sido que ese decreto de la nueva normalidad se tramite como proyecto de ley para que puedan enmendarlo y mejorarlo. Era una cláusula que tenía que aprobarse sí o sí para que los populares respaldaran este decreto, que lo han hecho junto con Ciudadanos y el PNV. Pero otra parte, han estado en contra Esquerra Republicana, Vox y EH Bildu. Esto sale adelante y, por lo tanto, el ministro Illa se mostraba satisfecho, se mostraba contento, ha dicho que esto entrará en vigor y no se suprimirá hasta que estén totalmente convencidos de que el coronavirus ya no está entre nosotros. El ministro de Sanidad apelaba a la unidad para que España tenga mecanismos legales para seguir conteniendo la expansión del virus. Creo que nuestra ciudadanía, que ha dado una lección de ejemplaridad por su comportamiento durante esta crisis, merece y espera que hoy seamos capaces de lograr un amplio acuerdo en torno a este real decreto ley, de manera que nuestro país cuente con los instrumentos necesarios para poder seguir manteniendo el virus bajo control. Ha conseguido una amplia adhesión en la Cámara porque el Gobierno ha aceptado que el decreto de nueva normalidad se tramite como un proyecto de ley. Esto permite que se puedan incluir propuestas de otros partidos a través de enmiendas, lo que ha hecho que el PP se haya decantado finalmente por votar a favor, aunque con algunas críticas. Es imprescindible, señor ministro, que usted siga asumiendo que es la autoridad máxima de salud pública en nuestro país. Se quita usted el medio y le pasa todo a las comunidades autónomas. Establecer medidas de trazabilidad y por eso le hemos pedido y le seguimos pidiendo y le seguiremos pidiendo el desarrollo de esas APP. Son propuestas para esta norma que, entre otras cosas, establece el uso de mascarillas, la distancia social y las medidas de higiene, y refuerza la atención sanitaria. Solo han votado en contra Vox y los independentistas catalanes. En este pleno, el Congreso también ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En esta sesión del Congreso también se ha aprobado, con el respaldo casi unánime de todo el arco parlamentario, un plan de reactivación de las zonas despobladas fruto de una moción inicial negociada entre el Partido Socialista y Teruel Existe. Una iniciativa que en Castilla y León beneficia sobre todo a la provincia de Zamora, ya que de lo que se trata es de colocar a estos territorios como prioritarios a la hora de recibir ayudas europeas, ante el reto demográfico, entre otras inversiones, y era algo que nunca hasta ahora se había aprobado, y más con tanto consenso. Vamos a hablar con el portavoz de la plataforma Soria Ya, Antonio Palomar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes José Luis. Ustedes han estado alentando a los diputados sorianos estos días para que votaran a favor de esta iniciativa parlamentaria, finalmente han tenido el sí también del Partido Popular, pero a efectos prácticos, ¿qué supone este plan para la provincia de Soria? Bueno, supone sobre todo que, como bien decía, los presupuestos que lleguen de Europa sean finalistas y lleguen a donde tienen que llegar, a los territorios que realmente lo necesitan, que hasta ahora no ha sido así. Pues, como decimos, en Castilla y León sí que nos beneficiaría a toda la comunidad, porque el 98% de la comunidad es zona rural, con lo cual, pues bueno, creemos que es un paso adelante, creemos que es un paso positivo, es una primera intención de que esto vaya a acelerar adelante, sobre todo ese pacto de Estado tan deseado que desde la España vaciada llevamos reclamando, y bueno, estaremos atentos ya desde dentro del Congreso, cuando hay con Tomás Guitarte de Teruel existe, y desde fuera, pues, apoyándolo desde la España vaciada. De ese pacto le quería preguntar, como consecuencia de las enmiendas del debate y del consenso de los grupos políticos, el gobierno impulsará un pacto estatal contra la despoblación, pero señor Palomar, en Castilla y León sabemos mucho en este tipo de pactos y acuerdos que quedan siempre en papel mojado, ¿en esta ocasión creen que la cosa va más en serio? Sí, bueno, y sobre todo Soria, que aquí hemos tenido muchos planes, hemos tenido dos PAES, hemos tenido una DIPSO, hemos tenido un plan Soria, y bueno, no se ha hecho prácticamente nada, lo hemos tenido con fechas, y bueno, pues como decimos, no se ha hecho nada, entonces, pues bueno, sí creemos que esta vez va a ir la cosa más en serio, y que, bueno, que, como decía antes, tenemos a un representante de la España vaciada adentro, y que es el que está impulsando prácticamente esto. Se demuestra también con esto que los partidos regionalistas o localistas sirven para algo en los parlamentos. Si no hubiera sido por Teruel existe, la España vaciada seguiría siendo la gran olvidada hoy. Sí, efectivamente, claro. Así es, bueno, y esto se llega viendo desde, bueno, los catalanes, país vasco, siempre, bueno, se ha tenido más, se ha tirado más hacia ellos, porque, bueno, siempre han tenido la llave para gobernar, ¿no?, con los partidos mayoritarios. Y, bueno, está claro que es que si no, la política que se está haciendo en estos momentos no defiende realmente lo que es el territorio y no podemos seguir así con nuestros principales partidos políticos, que lo único que defienden, pues es el interés partidista, y no defienden a su territorio. Eso, pues bueno, eso habrá que ir cambiándolo poco a poco. Sí, el movimiento Soria ya no se presentó en las últimas elecciones porque, bueno, no querían convertirse en un partido político. Viendo el resultado, por ejemplo, de Teruel existe, ¿se arrepienten o lo van a intentar en nuevos comicios? No, arrepentirnos no, nunca te puedes arrepentir, ¿no?, son decisiones que se toman en su día y, bueno, nosotros ya dijimos que no estábamos preparados y seguimos sin estarlo, ¿no?, el tiempo ya irá diciendo, pero, bueno, tampoco creemos que sea la solución, pero, bueno, si eso tiene que llegar, llegará. O sea, bueno, lo iremos viendo, lo iremos viendo con el tiempo. Sí, por último, Soria ya recoge, bueno, pues un sentir ciudadano de desprotección, digamos, por parte de las administraciones desde hace tiempo. El coronavirus ha golpeado muy fuerte a la provincia y ha sacado también, digamos, algunas miserias sanitarias. ¿Esta pandemia ha reforzado de nuevo ese sentimiento reivindicativo en su provincia? Sí, aquí, bueno, como dices, ha sido de nuestra comunidad, por desgracia, junto con Segovia hemos sido los peor parados por ratio de habitantes. Están ahí los datos y, bueno, creemos que esto no se vuelva a repetir y desde Soria ya lo veníamos denunciando ya, bueno, hace muchos años, pero hicimos ya una gran manifestación en octubre de 2018 sobre las carencias que teníamos en sanidad y que ahora se han visto acuciadas con el tema de la pandemia que hemos sufrido. No puede ser que territorios como el nuestro, pues bueno, no se pueda montar un hospital de campaña o si se monta, como en el caso de Segovia, bueno, no se tenga facultativo, no se tenga personal para poder llevarlo a cabo. Entonces, pues bueno, creemos que somos los grandes olvidados en las zonas pequeñas. Entonces, pues bueno, hay que reclamar eso, ¿no? Pues Antonio Palomar, portavoz de Soria ya, mucha suerte y esperemos que esto tan importante e histórico que han calificado ustedes hoy, que se ha aprobado en el Congreso, sirva para algo y no quede, bueno, pues en papel mojado. Gracias. Eso es, muchas gracias a vosotros. Seguimos en el Congreso porque durante toda la tarde en la Cámara Baja se han presentado los documentos de cada uno de los partidos en la Comisión para la Reconstrucción. Estudiando los borradores parece posible que se llegue en unos días a un documento final con un apoyo mayoritario. Todos los partidos ceden para facilitar el consenso, todos menos Vox, que ha decidido abandonar la comisión. Los partidos han presentado y votado sus propuestas en los distintos grupos de trabajo de la Comisión para la Reconstrucción. Ahora tienen hasta el día 3 de julio para llegar a un dictamen conjunto. La socialista Mariluz Martínez Seijo, uno de los dos únicos diputados de Castilla y León que han formado parte de la comisión, es optimista. No entenderían que los grupos parlamentarios no fuésemos capaces de llegar a consensos y acuerdos. Siguiendo la senda que marcó el pacto en Castilla y León, los grupos plantean renuncias relevantes que acercan el entendimiento. PSOE y Podemos han presentado un documento conjunto que no contempla subidas de impuestos y los de Pablo Iglesias aparcan la creación de la nueva tasa para grandes fortunas. Tampoco aparece la derogación de la reforma laboral que negoció PSOE con PNV. Las propuestas de Ciudadanos también implican cesiones, renuncian a una bajada de impuestos y aceptan un aumento de la deuda para afrontar los efectos de la pandemia. En materia sanitaria, donde parece más sencillo el acuerdo, los populares proponen la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública, una iniciativa que ya puso sobre la mesa el ministro Illa. Un sistema de salud pública integral, un sistema de salud pública que tiene que ser un continuum con el sistema asistencial y un sistema de salud pública que tiene que tener un verdadero sistema de vigilancia epidemiológica. La cercanía a un acuerdo amplio no contará con Vox. Los de Santiago Abascal han abandonado la comisión. Consideran que se busca un documento que exculpe al Gobierno. Finalmente, y tras una larga y dura negociación, Gobierno y agentes sociales acuerdan extender hasta el 30 de septiembre los ERTE por el COVID-19. Y todo en tiempo casi de descuento, ya que el 30 de junio expiraba el actual acuerdo. Mañana está previsto que se apruebe en un Consejo de Ministros extraordinario. Daniel de la Rosa, volvemos contigo. Los sindicatos han tenido que hacer ciertas renuncias. Sí, los sindicatos querían que este acuerdo se prorrogase hasta diciembre, pero al final no lo han conseguido. En realidad, todas las partes implicadas han tenido que ceder. Las negociaciones quedaron casi cerradas en la tarde de ayer, pero no ha sido hasta hoy, sobre las 3 de la tarde, cuando se han cerrado esos flecos que quedaban. El principal escollo ha sido la rebaja de las exoneraciones para pagar a la cotización social que las empresas no querían aceptar. Dentro de este acuerdo están reflejados los ERTE de fuerza mayor y, sobre todo, que en caso de rebrote, las empresas puedan acogerse a este tipo de ERTE. El siguiente paso, según lo previsto, será que mañana el Gobierno convoque un Consejo de Ministros extraordinario para aprobarlo. Escuchamos las reacciones de las partes implicadas después de conseguir este sí definitivo, que se ha prorrogado durante demasiadas semanas. Se abre el tratamiento favorable a los ERTE por causas económicas, para que no solo por fuerza mayor, sino también por causas económicas o productivas que se puedan dar en las empresas, las empresas opten por estos ERTE en lugar de por despido. Este acuerdo sirve sustancialmente para dos cosas. En primer lugar, reactivar la economía y para volver al trabajo. Sirve, en definitiva, para dar seguridad. Una disposición donde se reconoce un pacto por el empleo. El presidente del Gobierno ha abierto cuatro mesas que están abiertos con los agentes sociales. Y también hay acuerdo con los autónomos para extender hasta septiembre la prestación extraordinaria por cese de actividad. Además, no pagarán la cuota de julio y tendrán una excepción del 50% en agosto y del 25% de septiembre. En esta ocasión se incluye una prestación para los autónomos de temporada, los que tienen actividad de julio a septiembre. El Consejo de Cámaras ha presentado hoy 131 medidas económicas a los grupos de las Cortes de Castilla y León. Entre las propuestas, en materia sanitaria, que se tramite la ley para la reserva de material ante posibles rebrotes y que los hospitales guarden una zona específica para la atención de personas mayores. También ha incidido en la urgencia de apoyar al turismo con más dotaciones a esta consejería y la de Empleo e Industria. Hay que salvar la temporada sea como sea, pero hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya. Intensificar las campañas de promoción tanto hacia nuestra región como a las regiones limítrofes. Y hay que alargar la temporada de verano para estirarla hasta unas fechas en las que antes decaían drásticamente el número de visitantes. Arrancan las rebajas de verano, pero con diferencias entre las grandes superficies y el pequeño comercio. Estos últimos comenzarán a partir del 1 de julio, pero los grandes centros comerciales como en el que te encuentras, José Ángel de Caso, Salamanca, empiezan hoy y con gran aumento en el porcentaje de descuentos y con estrictas medidas de seguridad. La situación que vivimos no ha impedido cumplir con la tradición de las rebajas. Eso sí, como decía anteriormente, imágenes muy diferentes las que nos hemos encontrado. Nada de aglomeraciones, todo mucho más ordenado, respetando las distancias de seguridad. Y es que las medidas adoptadas con motivo de la crisis del coronavirus marcan las rebajas de 2020. Mascarillas, gel desinfectante y especial cuidado con la ropa, sobre todo la que se prueba y no se compra. Desde el sector esperan que estas rebajas, este periodo, sirva para impulsar unas ventas prácticamente inexistentes durante los últimos tres meses. Algunas firmas ya comenzaron días atrás con descuentos en sus páginas web, pero aún así apuntan que la cifra de ventas podría ser un 20 inferior a otras rebajas. Gracias, José Ángel. La pandemia ha servido a muchos también para ser más creativos e ingeniosos. Tanto es así que las solicitudes de patentes se han duplicado entre abril y mayo en nuestra comunidad. Les ponemos un ejemplo, un abulense que vende sus creaciones por todo el mundo. Javier era carpintero metálico. Realizar este movimiento repetitivo le causó síndrome del túnel carpiano. El inventor viene normalmente donde hay un problema, busca una solución. Así que creó el Intrajuntas. Es una herramienta manual en la cual reducía los dos minutos a tres minutos en un segundo por metro y sin ningún esfuerzo. Pero su producto estrella llegó al volver de una feria en Alemania. Del incómodo que es dentro del avión estar untando la mantequilla y cuando llegó la azafata a recoger todas las bandejas me di cuenta que todo el mundo tiraba esa mantequilla y ese pan. El filo de este cuchillo alcanza los 200 grados. Simplemente en 30 segundos la hoja se calienta a 200 grados. Lo que conseguimos es cortar ya congelado. En total acumula siete patentes. La más reciente, esta tabla que rompe las moléculas del hielo. En cuestión de segundos descongela cualquier elemento. Ser inventor es una carrera de fondo. Hay que tocar muchas puertas, hay que hacerse muchos kilómetros. Y se necesita un respaldo económico para empezar. Echamos en falta más apoyo, más consideración. O sea, el inventor sí es una persona particular, pero hay que tener presente que el inventor con ese invento puede emprender un negocio. Aseguran que en Castilla y León hay mucho talento. Falta ponerlo en marcha. Las ayudas para paliar las consecuencias de la crisis del COVID-19 en el sector del vino pueden ser insuficientes para todo el país. En Castilla y León, 340 viticultores han solicitado realizar la vendimia en verde en 2.600 hectáreas, el 3% de los viñedos de la comunidad. Dentro de un mes Alfredo tendrá que arrancar la uva antes de tiempo. No es agradable tomar una decisión de tirar uva. No es nada agradable. Las bodegas ya han avisado a los viticultores que este año no podrán comprarles toda la uva. Tiene la bodega llena y por tanto no tiene capacidad para meter toda la uva. Frente a esto, las ayudas a la vendimia en verde, unos 4.000 euros por hectárea, es una solución para cubrir costes, pero muy pocos lo han solicitado. Prácticamente nadie cumple con la normativa exigente para poder acogerte a las ayudas. Y otro problema para la cosecha en verde. Hay que hacerlo a mano y será más caro. En torno a 700 euros aproximadamente. Es cuando la vendimia mecanizada puede rondar los 250 o 260. Seguramente no habrá gente suficiente para hacer este trabajo en 15 días. El Ministerio obliga a hacerlo en la segunda quincena de julio. Yo creo que los viticultores estaríamos muy agradecidos en este caso de si conseguimos un aplazamiento de ese trabajo. Rueda encabeza la demanda de esta ayuda, aunque solo se ha pedido para el 10% de la superficie de la denominación. Ahora temen que el dinero no llegue para todos. Es totalmente necesario una mayor dotación presupuestaria con 10 millones de euros para toda España. Es inviable cubrir las necesidades de un porcentaje mínimo. Solo la superficie solicitada en Castilla y León para acogerse a esta ayuda ya alcanza ese presupuesto. Desde hoy, Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, es ya candidata oficial a presidir el Eurogrupo, es decir, el Consejo de los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Competirá al menos con otros dos candidatos, el ministro lusenburgués y el irlandés. Se decidirá en una votación el próximo 9 de julio. Seguimos con previsiones catastróficas para nuestra economía. El Banco de España ya ha avanzado sus datos con una caída del PIB de un 20% en el tercer trimestre, una quinta parte de lo generado al año, unos 250.000 millones de euros. El paro sube al 20%, es decir, afecta a uno de cada cinco trabajadores. Pero hay un rayo de esperanza. En las últimas semanas se nota una mejora parcial y progresiva. Para hacer frente a la grave crisis que se avecina, el Gobierno, las comunidades autónomas y las empresas se sentarán el próximo lunes para crear la Mesa de la Automoción. Nosotros hemos analizado con José Vicente de los Mozos cómo es el impulso que necesita el sector. Pocos minutos después de que acabe este informativo, a las nueve y media podrán ver la entrevista que le ha hecho nuestra compañera Nati Melendre al vicepresidente ejecutivo del grupo Renault. Entre otras cosas, nos ha contado que la posibilidad de que un nuevo modelo llegue a Palencia es más que real. El modelo, eso sí, es una incógnita. Palencia no es ningún secreto que estamos trabajando en una nueva plataforma, pero ¿qué tendrá esa nueva plataforma? Yo creo que todavía es pronto para desvelarlo. Se desvelará en su momento y evidentemente hay otras fábricas que optan también en esa plataforma porque esa plataforma no solamente estará en Palencia y dependerá la adjudicación de modelos de nuestra competitividad en el próximo plan industrial. La bandera LGTBI, o lona de color del arco iris, según se mire, luce desde hoy en el Ayuntamiento de Segovia. Ayer conocíamos la querella presentada por abogados cristianos contra la Diputación de Valladolid por colocarla en un balcón y parece que no todas las instituciones la van a poner este año. En Salamanca han optado por la calle del medio y la bandera no colgará del Ayuntamiento, sino que la llevarán al Teatro Liceo. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación tras el hallazgo hace una semana del cuerpo del hombre desaparecido en una zona de difícil acceso en Ladrada, municipio abulense. La Benemérita sospecha que puede tratarse de un caso de asesinato. Se cumple una semana del hallazgo del cuerpo sin vida del varón de 42 años de edad Luis Enrique Jiménez en este terraplén y lo ocurrido sigue siendo toda una incógnita. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación tras confirmarse que no ha sido muerte natural y no descartan la opción del asesinato por varias versiones contradictorias. Las fuentes cercanas a la Benemérita hablan de ciertas sospechas en este sentido, pero estudian pruebas que podían tardar varios días en arrojar resultados, al igual que el dictamen de la autopsia que no ha trascendido y que se encuentra bajo secreto de sumario. Los que conocen bien la zona apuntan que es muy difícil perder la vida en esta pendiente, ya sea de manera intencionada o por un tropiezo. Eso sí, los vecinos de la zona quieren que cuanto antes se esclarezcan los hechos. Parece que no hay que descartar ninguna hipótesis. La verdad es que el suceso tiene cosas, elementos que pueden hacer pensar que no ha sido una muerte natural. Cualquier persona en la grada sabe que en el lugar donde apareció un tema de suicidio parece complicado. Está al lado de la presa y ha aparecido en una zona bastante frondosa. El ser un accidente en una zona apartada del camino también parece extraña. Y la Guardia Civil investiga a una persona por un supuesto delito de maltrato animal. Son imágenes del rescate. Localizaron en una parcela del casco urbano de Villa Muriel de Cerrato, en Palencia, a un total de nueve perros en estado de abandono. De hecho, uno de los cachorros falleció días después. Todos ellos estaban mal alimentados y en condiciones higiénico-sanitarios muy precarias. El investigado aseguró que les daba de comer pan duro una vez a la semana. Este año no se ha producido la emblemática imagen de la salida de los 12 novillos en Balonsadero. Soria no celebra este año la SACA y aunque cerca de una veintena de personas se han dado cita a las puertas de los corrales, la mayoría han optado por realizar celebraciones alternativas. Sara Martín. Un jueves la SACA muy diferente del que se está viviendo este año en Soria. Algunos grupos muy implicados en el desarrollo de esta fiesta ni siquiera han querido aparecer por el Monte Balonsadero a lo largo de la jornada de hoy. Eso sí, han decidido hacer algunas celebraciones alternativas, juntándose y pasando el día juntos como debería de ser, cumpliendo con todas las medidas de seguridad para intentar que este año sea una excepción y que en el año 2021 la SACA pueda volver a celebrarse con toda normalidad. A los españoles nos gusta consumir productos frescos y una variedad de productos frescos que refleja, yo creo que de una forma muy amplia, la diversidad productiva de la agricultura, la ganadería y la pesca. El rector de la Universidad de Valladolid quiere que el premio Princesa de Asturias de la Concordia concedido a los sanitarios por su trabajo en esta pandemia lo recoja la madre de la médico con orígenes zamoranos que falleció por coronavirus con solo 28 años de edad. Ella fue estudiante en Valladolid y lo ve una causa justa y oportuna. Estamos a la espera y esperemos que fructifique la iniciativa que, como digo, ha partido de la Facultad de Medicina, del claustro de profesores de la Facultad de Medicina y que desde el rectorado hemos hecho propia porque nos ha parecido justa, oportuna y con una gran sensibilidad y en el espíritu de lo que es la Universidad de Valladolid. Carmen, mujer y mito, reúne la Sala de la Pasión de Valladolid, 70 obras inspiradas en la novela de Merimé y en la ópera de Bisset. La figura de Carmen es el hilo conductor de esta serie de pinturas del siglo XIX y de Pablo Picasso, una muestra que puede visitarse hasta el 23 de agosto. Con cuadros de toreros y folclóricas nos despedimos, luego llegan los deportes. Hasta mañana. Toreros, mujeres con mantilla, folclore, paisaje andaluz y alusiones al pasado árabe. Celos y pasión, intensos sentimientos inspirados por la famosa Carmen de Merimé. Tenemos 33 obras, en realidad son de 23 artistas, 23 pintores del siglo XIX, que 22 de ellos se cuelgan actualmente obra en el Museo del Prado. Así, sin necesidad de desplazarnos a Madrid, tenemos un prado chico al alcance de la mano en Valladolid. Además de los óleos, encontramos la particular visión que tiene Picasso de este personaje, líneas mínimas que esbozan gestos alejados del texto literario. Lo que hace es desafiar lo establecido y sorprender con una serie de obras de máxima esquematización en la que logra una gran riqueza de matices expresivos con obras geométricas muy simples. Y en esta serie el artista decide no representar ningún tipo de escena. Huye de la acción para enfocarse en la psicología esquematizada de los personajes. El arte les está esperando fuera de casa en la Sala de la Pasión de Valladolid hasta el 23 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!